Un recorrido complejo con imágenes espectaculares y con un generaleño como protagonista Isaac Gamboa ascendió hasta los 6088 metros sobre el nivel del mar para llegar a la cumbre del Huayna Potosí en Bolivia TV Sur Pérez Celedón conversó con este joven de 28 años vecino de La Hermosa aquí en nuestro cantón Estuve en la cordillera Real en lo que fue pico Austria de 5.300 metros luego inicié el proceso de aprendizaje en lo que fueron los glaciales estuve en el pico Tarija y el pequeño Alpamayo 5.300, 5.400 metros fueron montañas muy técnicas la verdad yo no estaba acostumbrado a utilizar el equipo de alta montaña pero me logré adaptar muy bien realicé el proceso de aclimatación y fui a subir el Huayna Potosí de 6088 metros y me sentí súper bien la verdad fue un gran logro para mí y un gran proceso de aprendizaje Isaac se siente orgulloso de su logro lo define como su primera conquista en alta montaña todo un proceso para ascender hasta los 6.088 metros el proceso de aclimatación lo realicé en tres días pasé tres noches a 4.600 metros en Condoriri Parque Nacional Condoriri donde subí las montañas de 5.300, 5.400 metros seguidamente me desplacé a lo que es el sector de Huayna Potosí y pasé una noche a 4.700 metros después seguidamente otra noche en Campo Alto a 5.200 metros y el otro día hice cumbre en Huayna subí hasta la cumbre en un tiempo de 3 horas y 50 minutos me sentí súper bien y el guía me felicitó me dijo que lo hice en un buen tiempo este profesor de educación física lleva 14 años en el montañismo desde la primera vez que yo tuve la oportunidad de subir el cerro de Chiquipó allá en lo que es Costa Rica me nació siempre las ganas de estar en un glaciar siempre quise experimentar lo que es la alta montaña y quiero seguir adelante entonces empecé a investigar sobre montañas y varios amigos me dijeron que Bolivia era una buena opción para que empezara y pues aquí estoy aprendiendo mucho y estoy muy feliz con la conquista del Huayna Potosí en Bolivia se viene a la mente un nuevo objetivo y para mí sería un gran reto la próxima temporada llegar a la cumbre de Aconcagua que es la montaña más alta de América para llevar el proceso de montañismo a otro nivel ya un generaleño que espera continuar conquistando las alturas más importantes del continente también servers que vengan a lo que nos hicimos a ver